¿Cómo lo habéis hecho? Queremos evitar el gobierno de Colón. Queremos un gobierno excepcional, progresista. Un gobierno en serio, centrado en la vacunación, la recuperación económica y en la reconstrucción social, sin dejar a nadie atrás. Decimos no a los extremismos y sí al acuerdo. Sea un gobierno serio y no a la confrontación. Se acabó el ruido, la furia y el odio entre los madrileños. Queremos un Madrid en serio. Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía. Paremos el gobierno de Colón. Repito, paremos el gobierno de Colón. No podemos permitirnos que Madrid sea una comunidad en la que gobierne la ultraderecha.